Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Rose, para los que no me conocen y las que ya me conocen, bienvenidas de nuevamente Hoy les traigo un videito de Back and Bodywork Una que en la que a muchos nos encantan Otra vez, estoy mirando para acá y no para acá, pero nada, nada pasa Nada, espero que les guste el video de hoy, den like, se suscriban y lo compartan Ok, les voy a hacer comenzando con esta bolsita de aquí Son varias cositas, no todo lo compré el mismo día, fueron varios días Estas compras fueron de diciembre, realmente yo pensé no hacer el video Pero sí, lo voy a hacer, porque aún tengo las cositas en la bolsa So que dije, sí, lo voy a hacer, aunque sea de diciembre, y fueron de todas las ventas que hubieron en diciembre De todos esos 40% que pusieron, de Black Friday, de, bueno, de todo lo que hubo So que yo estuve aprovechando esas ofertas, y además de eso, ellos enviaron unos cuponcitos So que yo aproveché la misma oferta que había en la tienda, más los cupones Nada, les voy a estar enseñando esta colección que me gustó muchísimo Que es de esta, se llama Bread Wonder Y huele riquísimo, y este específico yo lo estaba buscando porque tiene glitter Y me encanta muchísimo, es color, se ve como morado Ven, pero es rosado Y huele riquísimo, riquísimo Este olor, si ustedes lo ven, comprenselo porque huele bien rico De ese me estuve comprando también el perfume Que es un tamaño chiquitito Después lo vi en un kit Y está súper bien para regalar Creo que aún lo tiene, si no lo puse en liquidación Porque como es, creo que es motivo de navidad La caja, so que yo estaba liquidando todo eso El perfume se ve así Si se ve así, es un pote bien pequeñito Huele riquísimo, realmente Este es de 1.7 onzas Y este me estuvo saliendo un 40% porque este era el precio regular 45 dólares O sea, ahí lo ven, pero me estuvo saliendo un 40% o un 50% creo Este, que hubo en la tienda, so que yo aproveché y me lo compré También, de la misma fragancia Me estuve comprando este de aquí Que es algo para mí innovador Porque es como dice, brush and go Fragancia gel Que es así Ya lo estuve utilizando porque estuve de viaje hace poco Es así Y es como que tú la apretas aquí un poquito Le das así Y a ver si sale Y sale como una gotita No sé si lo ven ahí Que sale como una gotita Lo voy a poner de una vez De una vez policial Ok Ay, se fue el maquillaje Ok Nada pasa Se lava Y está super cool Para cuando te vayas de viaje Lo puedas llevar en tu cosmetiquera Otra cosita también que estuve Este Cogiendo la misma Del mismo olor Fue este La cremita De manos Y también Estuve cogiendo Esto de aquí Que es un splash En travel size Y el El antibacterial Todo de lo mismo Creo Ah También estuve Cogiendo este El jabón Y la cremita Y Creo que también Cogí una vela Ok Esta es la velita Y también huele Riquísimo Huele Huele Riquísimo De verdad que sí Me encanta Yo no sé si yo estuve Cogiendo El holder De esto Pero creo que no No lo No lo cogí Por eso huele Riquísimo Entonces Con la compra De Creo que era 40 dólares O más Creo que sí Te podías llevar Una cajita Como esta Por el precio De 40 dólares Con un valor De 120 dólares Creo que era Y plus a eso Podías cambiar Los productos Podías cambiar Las fragancias Lo que tú quisieras Yo eso lo hice Y la cajita Trae Te trae una vela Como esta Te trae Estas mediacitas Están hermosas Hermosas Y es en tonalidad Rosada Te trae Una cremita De manos O para la cartera Te trae Un Un body mist Que ustedes conocen Pero Lo cogí En En esta Este era el que venía Originalmente So que Por eso fue que Descubrí la fragancia Por este Por la cajita Te trae El jabón Y La cremita Y también Te incluía Una Una vela Grande De 3 semanas Creo que se llama Y Un antibacterial So que Estaba Super buena Esa oferta Yo cogí Como 3 cajitas De esas Porque La verdad Y también Lo cogí Para regalar Porque era Estaba Super buena Las cajitas Estaban yendo Super rápido Porque Todo lo que venía Era Super buena So que Yo creo que En las otras cajitas Yo creo que Traen lo mismo Básicamente Es lo mismo Lo único que También son Algunas velitas Estuve cogiendo Este olor De aquí Que huele También muy rico Este en el Champagne Toast Champagne Toast Que este Uno de mis favoritos Si lo ven Aquí básicamente Traía lo mismo Casi todas las cajas Y también Estuve cogiendo Esta de Raspberry Whispy Vainilla Se ve así Yo creo que Estas son de Temporada de Navidad Aunque aquí Tiene como Un corazoncito Que pudo haber sido De San Valentín Porque aquí Tiene como Un corazoncito Puede ser Que esta sea De San Valentín So Yo creo que Las otras cajas Traen lo mismo También La cajita Traía este Jaboncito Y le cogí En el olor De Strawberry Snowflake Y esta Le da la Rosita Y huele Riquísimo Que bello Que bello Las detalles Están bien Bien bonitos Ahora le voy a estar Mostrando Otras cositas Aquí Que estuve comprando Aparte De las cajitas Me estuve comprando Este jaboncito Esto fue online Que compré Unos olores Para los Los olores De la pared So que esos Están abajo Y eso es como Que no tiene Mucho chiste Ustedes Los conocen todos So Estuve comprando Por internet Eso Y aproveché Que tiene un cupón De Con la compra Te llegaba Algo gratis So que Me estuve comprando Este jaboncito Que dice Que es de Aromaterapia Y es de Marigold Marigold Se llama Rose Y Magnolia Aún no lo he probado So como ya ven Está cerradito Pero Quisiera probarlo pronto Porque dice Que es Body Wash Y Fuming On Bad Perdona en mi inglés So Voy a seguir por aquí Estuve comprando También estos Estos Wipe Antibacteria De Los olores Del olor Champagne Toast O sea Que este olor Me gusta muchísimo So Lo cogí para la cartera También Estuve Cogiendo Estos Dos Aquí Que dicen Que son nuevos Estos fueron unas compritas De Creo que fue en enero Este de aquí Que es AS Déjame tomarme un poquito de algo Ok Es Hand Sanitizer Con Aceite Y Te hidrata Es como una cremita Lo voy a abrir un poquito ¿Cuál fue el que yo abrí? Yo abrí uno Creo que fue este Es como una cremita Voy a poner aquí Y este Es como una cremita Te hidrata Y a la vez También te desinfecta Y si se siente Que tiene alcohol Pero a la misma vez Te hidrata las manos Por eso fue una de las cosas Que me gustó Porque la chica Me lo estaba enseñando En la puerta Cuando fui a entrar Me puso un poco en la mano Y me gustó muchísimo Porque no te deja las manos Pegajosas Pero si te las deja hidratadas Y también te desinfecta Las manos Que está buenísimo Para dejarlo en el carro Así que ya saben Este es un Estuvo saliendo en $7.50 También me estuve comprando Este de aquí Que es de Champagne Toast También Y este también Tiene glitter Como el otro Que les estuve enseñando Del otro olor Y huele riquísimo Riquísimo Miren Tiene como Un brillito A ver si se nota No se ve casi Casi no se nota Pero si tiene Como brillito Y también Me estuve comprando Este de Winter Candy Apple Que es un Shower gel Este lo conocen Muchísimo Este me estuvo saliendo Gratis también Con unos cuponcitos Y este tiene Un olor riquísimo También No es uno De mis favoritos Pero me gusta Porque es de Navidad También Me estuve comprando Esta con Metiquera Que ya la estuve Utilizando Está súper hermosa Me encanta Es bien espaciosa Es bien fluffy Y cabe muchísimas cosas Yo la estuve Llevando de viaje Y metí todo Como que Mis perfumitos Y toda la cosa Y me encantó Es bien sencillita Pero está bella Otra cosita Que me estuve comprando Fue este Vultito No me lo iba a comprar Pero Ay me lo voy a llevar Porque estaba en liquidación Y De 10 de la remersalía En 5 So que me lo lleven Vamos para decorar Algo así Para el año que viene So Me encanta Y está bueno para regalar Si que si lo ven Lo pueden regalar Y poner algunos Perfumitos adentro Este Algunos antibacterial Hasta Te caro hasta Una velita de esta Chiquitita So Entonces También de De la tienda Me estuve comprando Este Pero Yo lo estuve Me compré dos Y lo estuve pintando Ay En este color rosado Que lo vi mucho en Instagram Solo que decidí hacerlo Y me encantó el resultado Le estuve poniendo Como Como Perlitas aquí Rosaditas Me encanta También el otro Que estuve comprando Fue Este Que lo también Lo tengo en rojo Pero este es para mí Y también lo estuve pintando Al mismo color Y también le puse perlita Pero este Originalmente es rojo Igual que el otro Y le estuve pintando Las huellitas Estoy asfixiada De tanto olor Este estuvo saliendo También un 40% Estaba en 50% Pero Me estuvo saliendo Un 40% Un 50% Si no me acuerdo Y también El otro Que estuve comprando Fue esta Hermosura De aquí Este no lo hice nada No lo pinté Ni nada Porque me gusta Así como se ve Este le voy a poner Una velita Miren que bella Está hermoso De este estuve comprando Dos Uno para el tomadro Y uno para la cocina Pero está bellísimo Bellísimo Así que el año Así que el año Que viene Si lo ven Pues Ya ustedes saben Que viene En esta colección De esto Del osito Con la coronita También me estuve Comprando El llaverito Como para Poner el Hand sanitizer Por eso Por eso Lo tengo En la cartera Eso que está abajo Y por último Les voy a estar enseñando Las velas Que estuve Escogiendo Voy a empezar Por aquí Ya está Yo creo que se las enseñé Que es la Champagne Toast Una de mis favoritas Esta Nunca la había Comprado Esta es De Snowflakes Y Citrus Huele riquísimo Huele dulce Pero no tan fuerte Huele dulce A la vez Tiene como que Un olor Déjame ver si Como el olor Marshmallow Fire Marshmallow Creo que se llama Tiene parecido Ese olor Pero un poquito Más dulce Esta de aquí So Que me gustó Por eso Y la otra Que me gustó Fue la de Ginger Marshmallow Que huele Riquísimo Huele a navidad Ay que rico Me encanta Y la otra Que estuve comprando Otra de Champagne Toast Pero en esta En este formato Tan hermoso Que es la misma Pero tiene diferente formato Por esta está preciosa Rico, rico Huele a A mujer Como que Riquísimo Y me estuve quedando Con esto Para portar las velas O que con esto Lo voy a guionizar Todas mis velitas Las otras Que estuve Escogiendo Fueron Esta Que se llama Strawberry Poncake Esta de aquí Y huele Por dentro Se ve así Como color Morado Huele riquísimo Huele riquísimo Me encanta Me encanta Las velas Otra que estuve comprando Fue esta Esta huele Bien rico También Que se llama Mary Mary Mimosa Y huele Es que huele Como Como a limpio Huele como a limpio Más bien Esos son olores Que yo cojo Cítricos Y que huelen Como a limpio Y otro De mis favoritos Es Este de aquí Este creo que es El número uno Que me gusta A mí de ahí Que se llama Maoni Take Wood Este me encanta Es que huele Como un perfume De hombre Me encanta Me encanta Este Si no lo han probado Tienen que comprar Este Y Uno de mis favoritos De navidad Es este Fresh Balm Creo que Se dice así Y este es de navidad Full Huele a pino De navidad Riquísimo Esta es la que tengo Ahora mismo En la parte de abajo De mi casa So me encanta Y Yo creo que Ya Cominamos Con este video ¿Verdad? Espero que les haya gustado El video de hoy Fue cortito Pero Pues no lo quería dejar pasar Y Dejarles saber Las cositas Que había comprado En Bad & Body War Y Creo que todavía Tienen oferta Este es la tienda So que aprovechen Porque yo creo que Estaba lidiando Todo lo de navidad Pero hay que ir a aprovechar Y casi siempre Envia cuponcitos O algo así Si ustedes tienen cupones Para el año que viene Para navidad Esperen a usarlo Hasta que sea navidad So porque Puedes combinar Todas las ofertas Con esos cupones Y te sale todo Súper económico Nada Las veo hasta la próxima Espero que Nos vemos en el próximo video Les haya gustado Un besote Mua Mua Gracias.